de Agricultura y estamos en el subsecretario de Agricultura, doctor Guillermo Arango. Primero, antes de empezar, feliz cumpleaños. Gracias, doctor. Yo sé que también tú estás hoy de cumpleaños, así que a celebrar. Bueno, hace, en mi caso, hace 50 años, en mis uno. 40 añitos. 40 años, bueno, listo. Doctor Guillermo, un balance, porque fue así la visita del alcalde de todos los comendientes que viene, especialmente, esta semana, en el sector de Nueva York. Excelente. El primer visita de nuestro alcalde, el doctor Ríctor López, ha sido muy bien recibido por la comunidad. De verdad que, para uno, aparte de ser funcionario como ciudadano, es muy grato saber que hay un dirigente que se está preocupando por el campo. Y el alcalde así lo refleja y la gente así lo siente. Y se siente el compromiso, la felicidad, la alegría de la gente. Y la seriedad con que le está manejando el proceso. De verdad, me parece muy, muy importante porque son sectores muy vulnerables que, por muchas circunstancias y razones, durante el paso de los años, de pronto han sufrido por diferentes aspectos. Y me parece que es una forma de reivindicar a toda esta comunidad que también hace parte del municipio. Ha sido el alcalde muy crucioso, pero es que no solamente el alcalde, sino usted, el secretario, secretario de Cultura, de Agricultura, de aquí del municipio de Palvira, todos, todos los secretarios están unidos a ese esfuerzo y a esos 54 proyectos que tiene el alcalde. Sí, la verdad, yo creo que todos los miembros del gabinete lo sentimos así. De verdad que para todos con los que yo he conversado es una satisfacción ir a esos sectores, compartir con la comunidad y vivir de ellos y recibir de ellos sus necesidades y buscar la forma de empezar a satisfacer muchas de ellas. Nosotros acá estamos comprometidos de seguir al alcalde, nuestro alcalde, que estamos convencidos de que lo está haciendo muy bien y que lo quiere hacer mucho mejor. Y así estamos desarrollando y planeando y organizando para arrancar con todos estos proyectos que él quiere cumplirle a la comunidad. Con nuestras avanzadas, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, estamos dispuestos a ir de la mano con ellos para poder sacar adelante el campo de la ciudad. ¿Cuáles han sido los temas más importantes por parte de la comunidad? O sea, lo que ha solicitado más la comunidad. A ver, lo que más solicita la comunidad son obras de infraestructura como son el mejoramiento de sus vías y en algunos otros aspectos en lo que tiene que ver con desarrollo productivo en el campo, generación de empleo. Pero básicamente lo que nos encuentra son necesidades de la infraestructura, en lo que tiene que ver con la parte de aguas, en el entoásico, infraestructura, vías, proyectos productivos. Son como las áreas donde ellos más están solicitando apoyo. Bueno, muchas gracias a todos, Guillermo, por estar con nosotros. Y un saludo para todos los habitantes del municipio.